Y bueno, nos pudimos comunicar finalmente, Ana, gran actor, está protagonizando Inodoro Pereira a ciegas, inspirado en el poema telúrico de Roberto Fontana Rosa, y lo tenemos aquí en línea para hablar un poquito sobre esta experiencia, ¿no? Del teatro ciego. Gerardo, muy buenas tardes, Juan Carlos Rachid te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, Gerardo. Gracias a ustedes por llamarnos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de teatro ciego, para que la gente por ahí del otro lado comprenda? Teatro ciego, llegamos a ese nombre porque es un lugar ciego, donde el espectador va a estar ciego, donde hay gente ciega que también trabaja como actor, y donde hay actores que vemos que también vamos a estar ciegos en ese momento, por eso se llama Teatro Ciego. Es un lugar totalmente oscurecido, donde sucede una obra teatral, en este caso un homenaje a Roberto Fontana Rosa con Inodoro Pereira ciegas. Hola Gerardo, Ana Clara Bermúdez te saluda. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo les contaba recién acá en la radio a los demás chicos lo mucho que me sorprendió, en particular esta obra, Inodoro Pereira, y cómo desde un ángulo completamente distinto, en el teatro ciego uno disfruta de esta obra. Contanos, ¿cuánto tiempo les llevó prepararla? ¿Cómo fueron los ensayos? ¿Cómo es preparar una obra de teatro ciego? Bueno, para mi sorpresa el tiempo fue corto, es una obra que se estrenó en gira, nosotros estrenamos en Paraná, Santa Fe, Río Cuarto y Belville, nos fuimos con un colectivo, todo el grupete, y estuvimos dos meses y medio ensayando nada más. Lo que pasa que claro, gente del grupo ya estaba trabajando en teatro ciego, así que había un montón de cosas que ya estaban mamadas, como moverse en la oscuridad, los efectos especiales, cómo aplicar los olores o las fragancias, mejor dicho. Así que fue, nada, aprender la letra y ensamblarla. Nosotros trabajamos en luz, con luz, los ensayos para poder ver y aprovechar los espacios muertos de cada actor, desde la dirección, en este caso la dirección la llevó a cargo, así que hago vendar sobre el final a la gente que ve, y bueno, la gente ciega, obviamente que no ve, y hacemos un ensayo con luz, un ensayo general con luz. Ahí se detona también otra, por ejemplo, si hay algún actor que está muy, muy en el medio de todo, nosotros podemos decir, bueno, acá nos corremos, terminamos de armar la coreografía, y ahí sí, después, luego apagamos la luz y hacemos un ensayo general sin luz, a ver si llevamos a cabo todo esto que estuvimos hablando en la mesa, ¿no? De que vos vas por acá y yo voy por acá, y cuidado acá que corro, porque esto es porque el otro, y el perro, pobre, no lo pisen, que está siempre en el piso, ¿no? Pobre Mendieta, a veces lo pisa Mendieta, así que bueno. Le contamos a la gente que Gerardo hace el personaje de Mendieta, que es fantástico, y que está presente toda la obra y no deja de sorprender constantemente al espectador. Contanos, ¿cómo te formaste vos en teatro y cómo llegas de ahí a la creación luego del Teatro Ciego? Yo me formo con Raúl Serrano, en realidad, bueno, yo soy actor de los 13 años, soy de Vigan, Santa Fe, así que primero me formé en Vigan, con gente del Viché Polín, que venía desde Rosario a darnos clases, y con... siempre gente de Rosario, ¿no? Hubo gente del Viché Polín y gente que era actor, que también a veces los actores dan clases, así que vino también un actor a darnos clases a nosotros. Luego, bueno, ya yo con mis 21 años me vine a Buenos Aires y estudié con Raúl Serrano, en la Escuela de Teatro de Buenos Aires, una gran escuela, y después hice algunas cosas complementarias como vocal con Carlos de Martino, corporal con Susana Yassam, porque bueno, el actor debe prepararse en muchas técnicas, ¿no? Así que, como no hay una escuela integral, lo tiene que hacer de forma separada, ¿no? Y después vino la parte de la imitación. Cuando yo conozco Teatro Ciego en Pórdova, en el año 1992, en un encuentro internacional de teatro, se da la obra Caramelo de Limón, una obra en completa oscuridad que lleva adelante el director Ricardo Sueño. Bueno, yo realmente quedo totalmente sorprendido, como te habrá pasado a vos, Ana, cuando viniste a ver Teatro Ciego, quedo sorprendido, pero bien sorprendido, o sea, digo, esto es muy divertido, esto es un éxito. Así que me quedé sentado en la butaca, cuando todos se fueron, yo no me fui, me quedé sentado ahí, hasta que vinieron los actores, vino el director, te sentís bien, ¿qué te pasa? No, no, yo me quedé para felicitarlos, para que me inviten a compartir este evento, a ver cómo podemos hacer. Vengan para Buenos Aires, que yo les doy una mano, veo cómo puedo ayudarlos. Así que, bueno, así fue, Ricardo Sueño luego vino, en el año 1994, y me llamó por teléfono. Así que, bueno, ahí yo hice la producción de Caramelo de Limón, versión porteña, porque era una obra de Córdoba, de la ciudad, y, bueno, luego decido convertirme en productor para cuidar a mis cooperativas, y genero otras obras de teatro como, que están en cartel la mayoría, o sea, empiezo con La Isla Desierta, ahora la que después renuncio, porque la gente de La Isla Desierta quiere ir a Conex, yo me pongo un teatro para poder hacer el restaurante en la oscuridad, que se llama Hacienda Gourmet, y los otros espectáculos que queríamos desarrollar en la oscuridad total, con distintos géneros, como un thriller, por ejemplo, Babilonia FX, una comedia dramática como El infinito silencio, un infantil como Mi amiga la oscuridad, para que el público pueda venir y disfrutar otra obra si le gustó el género. Ahí está, Gerardo. Excelente, Gerardo. Nosotros vamos a estar regalando 10 pares de entradas para ir a ver Inodoro Pereira, ¿y por qué no se pueden perder esta obra, Gerardo, para cerrar la nota? Porque nosotros, de una manera formidable, llevamos la segunda dimensión a la tercera dimensión de una manera terrible. Ana se lo podrá haber trasladado, pero realmente regalamos siempre entradas para que el público pueda entender que es teatro ciego viviéndolo, porque con palabras nos quedamos cortos, es casi imposible. Gerardo, muchísimas. Se van a encontrar con un montón de animales que hablan, el chancho Nabucodonosor, Monserrat Gallinela, gallina que canta, el perro Mendieta, el caballo, un montón de animales que van a estar ahí con el loro Lorenzo, ayudando a compartir esta historieta. Gerardo, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte, y te estaremos yendo a ver próximamente, en esta obra formidable, Inodoro Pereira a ciegas, inspirado en el poema telúrico de Roberto Fontana Rosa. Muchísimas gracias, eh. Gracias a ustedes. Hasta siempre, ahí estábamos hablando, increíble, no te lo pierdas, y vamos a estar regalando vía Facebook, ¿te parece las entradas? Exactamente, estén muy atentos a las redes Facebook, Twitter, porque ahí vamos a estar subiendo las novedades para obtener las entradas.